Una de las preguntas que más recibo en la caja de comentarios de YouTube es si se puede jugar en línea en el emulador de Nintendo Switch. La respuesta es sí y la respuesta es Ryu Jinx LDN. ¿Qué es esto? Pues si te interesa, no te pierdas lo que te voy a contar a continuación. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo la verdad que contento porque os voy a contar una cosita que está bastante fachera. Y es ni más ni menos que poder jugar en multijugador local desde vuestro emulador de Nintendo Switch en PC, Ryu Jinx. ¿Qué cómo se hace eso? Pues no perdáis detalle de esto porque esto arranca. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al Patreon de Ryu Jinx LDN y vamos a descargar lo que sería el Ryu Jinx que nos permite jugar en multijugador en línea. Como vemos, aquí nos dejan una serie de anuncios y novedades sobre esta nueva versión de Ryu Jinx LDN. Y son ni más ni menos que Mario Kart 8 Deluxe es compatible con el wireless local. Luego Monster Hunter Rise es compatible también con el local wireless. Pokémon Arceus también es compatible. Se puede tradear con otros usuarios LDN. Aquí tenéis también que el Pokémon Diamante carga de forma mucho más rápida que antes. Se han añadido filtros anisotrópicos. El Animal Crossing New Horizons no requiere del Ignore Missing Service, que es una opción de Ryu Jinx en las versiones más actualizadas. Se puede escanear el Amiibo sin que se vayan a la puta los juegos. Dicen que el menú de Super Smash Bros. dejará de como hacer parpadeos. No se van a corromper los archivos de guardado en Linux de Pokémon. Splatoon va a correr en Linux. El firmware 14.0 va a correr genial en esta versión de Ryu Jinx LDN. Y luego se han realizado varios ajustes de rendimiento y estabilidad. Aparte de añadir todo el soporte para Vulkan, opciones gráficas y demás. La verdad es que está muy bien, os lo recomiendo. Y os voy a dejar el enlace de descarga en la descripción del vídeo. El enlace de descarga de Ryu Jinx. No me pidáis los vídeos ni los juegos ni nada. Si necesitáis más ayuda, tenéis el Discord ahí abajo y entráis ahí y me preguntáis. Descargamos nuestro software y una vez descargado vamos a abrir la carpeta. Tenemos descargado nuestro Ryu Jinx LDN 2.5 y vamos a extraerlo. Le damos botón derecho, extraer en. Y ya tenemos aquí en nuestra carpeta nuestro Ryu Jinx LDN 2.5. Ok, ya ha cargado. ¿Qué diferencias tiene con el Ryu Jinx normal? Pues tiene sobre todo que podemos jugar en multijugador en línea. Y aquí tenemos los perfiles de usuario. Aquí crearíamos nuestros perfiles para lo que es interactuar en la forma de multijugador en línea. Pero bueno, yo tengo aquí seleccionado mi perfil DJ Perno. Y luego en opciones deberíamos tener lo siguiente. En Input configuramos el mandito. Bueno, esto como siempre. Y aquí tendríamos que habilitar el Vsync, PPTC, FS Integrity Checks. El Memory Manager Mode yo lo tengo en HostFast. Y tengo marcada el Ignore Missing Services. Suele servir para el tema de conexión online. Así que deberíais tenerlo activado. Luego en gráficos tengo en Multrisededding On, el Vulkan, la tarjeta gráfica mía. El shader caché. El filtro anisotrópico en auto. Y el resto de opciones en nativa tal y como vienen. En Login nada y en Multiplayer tenemos que mirar que no haya nada aquí. Y si no le daréis a Clear y ya está. Vale, ya tenemos nuestro Ryujinz LDN configurado perfectamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer para jugar con uno de nuestros amigos? Pues simplemente nos meteríamos en un juego que tuviera la opción de multijugador local. Vale, vamos a hacer una prueba del multijugador en línea. Para que veáis cómo funciona. Y lo vamos a hacer con el Pokémon Diamante Brillante. Para ello, ejecutamos Pokémon Diamante Brillante en nuestra primera instancia de Ryujinz. Ok, ya estamos en el Pokémon Diamante Brillante y vamos a decir que queremos hacer un intercambio de Pokémon. Decimos entrar. ¿Quieres guardar la partida? Decimos que sí. Ok, ya estaríamos dentro de lo que es el intercambio de Pokémon. Como veis, nos movemos por aquí por el lobby. Y entonces vamos a hacer una copia para poder ejecutar el mismo Pokémon. Pero desde otra instancia de Ryujinx. Le damos a Control-C, Control-V y esperamos a que terminen de copiarse los archivos. Aquí tendríamos nuestra copia. Ahora arrancaríamos y yo lo que hice fue hacer lo siguiente. Hacerme una copia del Pokémon Diamante. Como veis aquí pone en la ruta Pokémon Copia. Lo avancé hasta el punto de llegar a los intercambios en los gimnasios estos de Pokémon. Y ahí está el truco. Ahora en opciones, en Manage User Profile, seleccionamos Pepito. Es decir, somos otra persona a ojos de la red de Ryujinx. Y arrancamos nuestra copia de Pokémon. Ok, estamos en nuestra otra copia de Pokémon. Y le vamos a decir que queremos interactuar. Le decimos que sí, que queremos guardar la partida. Y avanzamos al momento del lobby donde está la otra persona esperándonos. Ya veis que está ahí dentro de la sala local. Y ahí estaría nuestro otro amigo. Tiene otra apariencia, pero bueno. Al final esa es la otra persona que nos está esperando para el intercambio. Si le dais al triángulo, sale la opción de comunicarse o abandonar la sala o salir. Le damos a comunicarse. Podemos saludar, podemos combatir, podemos intercambiar. Podemos decorar cápsulas y podemos mirar los récords. Así que ahí ya lo tenéis todo. Ya simplemente para intercambiar. Pues uno va poniendo su Pokémon, va aceptando y así y asá. Como os he enseñado al principio de este vídeo. Así que como concepto, espero que ya os sirva. Lo podéis aplicar también a juegos como el Super Mario Kart 8. Si estáis interesados, veo que este vídeo recibe likes y gusta. Os voy a hacer ejemplos con otros juegos que tengan el modo de multijugador en línea. Para que sepáis cómo hacerlo. Pero dadle cariño, apoyo, visitas, amor, sexo, lo que haga falta. Así que si tienes alguna duda o algo no te sale, no te funciona. Pregúntame en la caja de comentarios, estaré encantado. O en la comunidad de Discord también que tienes en la descripción del vídeo. Estaremos encantados de atenderte. Si te ha gustado déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!